Gracias, presidente. Y quería agradecerle mucho las intervenciones a los ponentes. Han sido concretas y han aclarado muchos aspectos. Yo quería insistir en la posición que se plantea desde la ETUC por la preocupación, porque la propuesta de la directiva de insolvencia ignore los derechos de los trabajadores. Yo creo que es necesaria una mayor definición para evitar que los empresarios y los bancos acuerden saldar sus deudas precisamente en detrimento de estas condiciones laborales. No voy a insistir. Yo ya he recogido en muchas de las enmiendas que he planteado en la Comisión de Empleo y haré lo mismo en la Comisión de Economía. Pero yo estoy especialmente preocupada sobre las insolvencias tácticas. Y por eso quería hacer una pregunta muy concreta, por si luego la pueden contestar. Y es si consideran que es necesario reforzar el texto para evitar que compañías sin escrúpulos manipulen sus cuentas con el apoyo del sistema financiero. Y así desvíen sus créditos o ingresos hacia las filiales o la matriz, con el fin de justificar un despido colectivo o una reducción unilateral de las condiciones laborales, pese a que no haya ningún cambio en las condiciones objetivas de producción. Lamentablemente, yo conozco algunos casos que se han producido y por eso tengo un especial interés en saber su opinión. Gracias. Acerca de las insolvencias tácticas y de cómo reaccionan los trabajadores o los sindicatos que representan a los trabajadores. Puedo responder la pregunta bastante claramente, porque la Confederación Europea de Sindicatos y el Movimiento Sindical Europeo ha debatido muchas veces en el pasado cómo darle forma e imagen a esa representación de los trabajadores. Queremos que en todas las empresas, a partir de 200 trabajadores de plantilla, y algunos empiezan ya a partir de 50 trabajadores, pueda haber una representación sindical que ancle una posición negociadora. En todo caso, queremos que también en pequeñas empresas pueda haber una influencia del trabajador, que esté representado en la empresa, que puedan estar representados en la Junta de Administración. Y lo que yo personalmente me imagino es que pueda haber un comité económico permanente, donde estén los representantes de los trabajadores permanentemente informados e implicados en la gestión corriente de la empresa con derecho a información, aunque esto no signifique que se pueda evitar luego que haya insolvencias tácticas. Porque cuando hay criminales que quieren quebrar fraudulentamente, lo consiguen. O sea, eso nunca se puede evitar del todo. Pero el acceso a la información será más intenso así si hay representación de los trabajadores en las juntas de administración. Y la posibilidad de que haya una palanca a través de la representación trabajadora, a través de la representación sindical, será una posibilidad mejorada. Es una de nuestras reivindicaciones, de hecho. Queremos que haya una representación permanente del trabajador en la vida y gestión económica de la empresa. Que haya algo así como una comisión económica.